¡Muy buenas! ¿Qué tal están? Que te saliera mal una vez no quiere decir que te vaya a salir mal la siguiente Y aunque la siguiente te salga mal no quiere decir que no haya una persona ahí para ti Vale, porque créeme, no vas a tener a 20 millones en tu vida Solo quieres a una persona, bueno, que yo sepa, solo quieres a una persona especial en tu vida Vale, a lo mejor se tarda mucho, se tarda poco Pero que nunca nadie que te haya salido mal te quite la ilusión por conseguir a esa persona Más vale llorar por haberlo intentado y que se haya mal A llorar por no haberlo intentado y estar toda tu vida pensando por qué no lo hice y qué hubiera pasado si A mis televidentes o twits videntes o twits espectadores o como se llame Para mí Alex y Valverga, en serio, o sea, a ver, no soy tan vieja, ¿vale? Pero son como mis niños Son como mis niños pero desde el sentido, ¿vale? Ni que sean niños, ni nada por el estilo, sino no sé Como que los veo tan... Al final yo me quedo con el tiempo que llevamos aquí Tanto Monkey como yo Y no por la coña, ¿no? De que digan mamá, papá, no sé qué tal, ¿no? Sino porque al final, jolín Llevamos un montón de tiempo Y ustedes es como... Como esas familias están siempre ahí Vale Es que aquí En Canarias, entiendo La semana que viene es festivo O sea, a ver Yo como trabajadora el martes solo Pero porque en mi municipio es festivo ese día ¿Vale? Porque se acuerda ahí por no sé qué mierda del gobierno de Canarias Pero la semana entera Los que van al colegio, instituto, universidad, creo No tienen clase ¿Cómo? ¿Cómo que se tiran agua? Por la noche O sea Los carnavales son lo de disfrazar si tal, ¿no? O sea, sé lo que es Me refiero a ustedes Y nosotros aquí Lo que hacemos es que No sé desde qué día hasta qué día No tengo ni idea Sí, ¿verdad? O sea, aquí Empezaron la semana pasada, ¿vale? No tengo ni idea Y desde que empezó la semana pasada Que no me acuerdo qué día fue Hasta no sé qué día De marzo o algo así Como un mes, más o menos Hay Todos los sábados Carnavales que son Personas disfrazándose de Lo que es de la gana Y saliendo así Como en carrozas Con música Es que en verdad Es un poco tonto Pero es lo que hacen Sinceramente No sé para qué es Pip, 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 pip Ale, no se te oye Estoy cagando Por eso no se me oye Yo bien, pero cansado Pero es viernes Piensa eso ¿Cansado por qué? Trabajando Empuja Y Ale Que no puedo contestar Blocks Blocks Uy, me he salpicado el culito Es que hoy fui más temprano A una entrevista de trabajo Y vengo cansado ¿En qué tal? ¿En qué tal? Espérate a ver si tengo aquí alguna mierda de esta que hagan ruido No, no es el de gritar, sino de bailar o algo Vaya, por Dios, no tengo nada interesante No sé si lo oye Suscríbete Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y Suscríbete Pam, pam Pam, pam, pam Perdón Toma ya Celebración A partir de ahora va a ser la celebración, vale Pero Ale ¿Por qué te has salido de aquí? ¿Sigue aquí? No, no me he salido Solo que Te he comido a mi marciano Ya, claro, claro Pam, pam Valvega te puedes ¿Qué? Espera Mira Valvega ha conseguido trabajo ¿Y en su honor? No, puto pato No puedo Ala Tengo tardado dos horas para controlar esto Toma ya Valvega puedes meterte a charlar Que estamos aquí hablando de curiosidades de la update O de lo que surja al parecer Pero puedes entrar y comentarnos un poco A ver De que Tú entras y nos comentas No, no escribas ¿Vale? Por casualidad Para ¿Qué? Para ver si sale la ciudad de verdad Porque en imágenes no se ve bien A ver ¿Crees que es una imagen de mentira? Ala ¡Qué bonito! Busca puno ¿Qué es puno? Les Pero si Valvega lo dijo Este es puno ¿Esto es puno? Pregunto Lo que era Y seguimos en saberlo Porque El país La república independiente De equipa Joder Pero no me sale Para mirar cosas Bueno Pero más así Oye ¿Qué playas tú? Cuéntale Valvega ¿De qué va el curro? ¿Cómo? La chamba ¿En carrera? No El trabajo ¿En carrera? Diseño gráfico Ah, vale No, pensaba que a lo mejor era O sea No, no Eso es muy raro ¿En McDonald's? Técnicamente No jodas ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Te imaginas Hay marketing Hombre Ya es algo Aunque trabajas en McDonald's Pero creando las cosas Estaré guay De lo mío Sí, creando burguesa No te jodas La cajita feliz La cajita feliz La cajita feliz Para tener el juguete A ver si dicen ¡Joo! Voy a enseñar el juguete Pues por Pikachu Muchas Pikachu Por favor Ya Romy Play ¿Te imaginas? ¿Edición Edición Romy Play? No, pues Le pones una mochila Del last day Y poco más Carnifix ¡Joo! Estaría guay, tío M.O.R.P.G. No lineal No, 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 no Eso sí que no Por favor El albio Ni de coña Pero si nunca lo jugaste Me da igual Es que solo de oírselo Todo el rato Ya le he cogido asco Ese juego, tío Joder Si no lo has jugado Me da igual No pienso jugarlo Voy a probarlo Porque es un M.O.R.P.G. No lineal Sin limitarte A seguir el camino Prefijado Pero merece la pena Fuera coña El albio Con 5 biomas Espérate Cuando termine la publicidad Te digo Todo lo que hagas Es que Es que Es que Sí, sí merece la pena Lo que ocurre Es que Para mí Tiene fallo El juego Joder Qué pesado No ¿Sabes qué? Es que Al final Cabrón Tío Voy Voy a descargarme El maldito Frostbord ¿Por qué a mí me insultas? Si yo no dije nada Bueno, tú no ¿Por qué a mí me insultas? Porque no, él también No, él no dijo nada En verdad fue Valvega y tú De gratis, de gratis, de gratis De gratis De gratis me lo llevé en pobo De gratis Mira, o le insultas a él o yo me voy de ahora mismo De aquí No No, en verdad Alex Obo no dijo nada a favor Ni en contra del Frostbord Yo ni lo jugué el Frostbord Él no lo jugó Por eso Sí, es verdad O sea Maldito Frostbord Que conocimos a Valvega Sí, tío Eso fue lo que yo ¿Eh? Ten cuidado No, no Que son viewers Sí, pero que ten cuidado Esta gente está enferma de la cabeza Míralo Míralo Es verdad No, que son viewers Exacto No eran streamers Y ahora Mira, ahora son streamers De repente ¿Sabes? No, güey Es que la otra vez La otra vez Si no eres streamer Yo no sé Tienes inventadas Que se pegan Yo nunca he dicho Que nadie sea streamer Ni nada, eh No eres streamer Ni nada Perdona No, yo nunca dije eso Uno se siente mal Después Se lo toma personal Se lo toma personal Una meta más en la vida Valvega Bueno, para que no me ellen Voy a hacer un par de directos Streamer ya soy Así que Ya Ya te puedes quedar aquí entonces Por ese motivo No me puedo echar Es como cuando echa a Vejito Yo nunca echa a Vejito Dije Ahora vete a Otro sitio No, ahora vete Ahora vete Hiciste una pausa Hiciste una pausa Ahora vete Ya vete ahora Cuando empezamos a reír Dice A no sé dónde Claro Ya hablas ahora Ahora vete Y yo escuché Ahora vete Y escupiste así Sí Ahora vete Y de la nada El fondito se escuchó Y nunca vuelve así Así En el stream En el stream está En el stream está Sí, sí Hay clip Hay clip Hay clip Hay clip Quiere ser streamer Pero no puede Está aquí Mira Vegetto Te cogió miedo Está llorando ¿Por qué me votaron? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ser streamer? ¿Por qué no puedo ser streamer? Soy una mierda Soy una mierda Me odio Me odio Está diciendo Que lo viera Notificación de Romy Plays No, otra vez No, por favor Te viene recuerdo Te viene recuerdo Te viene recuerdo Te viene recuerdo Llamando a la psicóloga Mira He vuelto a recaer otra vez ¿Quién coño será la Romy Plays? La psicóloga también Está traumando La psicóloga Ay, qué pego de la cara ya Oye, una pregunta ¿Ustedes tienen día así Como día de Perú o algo? Necesitamos día No hay más de todo esto Hostia Me refiero Lo mismo de la semana Que tú tienes Igualito tenemos Nosotros en España ¿Tenemos algún festivo de España? ¿El día de la sanidad? Joder Sí, de la sanidad, pero no ¿Pero ellos también? ¿Es lo mismo? Acá hay día Y después le abrazan Pero de Perú no sé Allí celebran El día en que Conquistaron Y acá celebramos El día en que fuimos conquistados A ver Lo nuestro tiene sentido Lo de ustedes Es masoquismo Claro, pero Es medio raro Porque yo decía Que si tenían así Algún día especial Que representara al país ¿Sabes? No lo sé Por cualquier cosa Alguna festividad importante O lo que sea ¿Cuándo? 28 de julio Junio Julio 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 Vale Me lo apunto Me lo apunto Yo se lo digo eso Me lo apunto Me lo apunto Para julio De aquí a julio A veces se me ocurre algo guay Voy a viajar a Perú Te pones un poncho Un gorrito Y una flauta de esas Y ya Toma por culo Ojalá Ojalá pudiéramos ir a Perú ¿Te imaginas? Y pones a Rotter Pones a Rotter Como si fuera una llama Y ya está ¿Pero tú no escuchas la broma? Que yo vi local No vi lo del avión Y yo pensé Ah, tiene sentido Porque estamos aquí Los cuatro ¿Pero por qué? Es que los cables De loca Va a venir De acá Hasta la otra casa ¿Y por qué no? Un cable largo Submarino Lo voy tirando así Por el océano Y se va a hacer eso Jalando Espérate Para que le llegue a Malvega También Yo te imagino Oye, tengo una duda Ustedes dos no se conocen En persona, ¿no? No ¿Y por qué no? Eso me ha salido el gallo ¿Y por qué sí? ¿Y por qué sí? ¿Obvio? O es que yo qué sé Viven en el mismo país Y todo Sí, tío Como el país Son cinco metros No, man Unos pasos Eso les iba a preguntar ¿Cuántos están de diferencia Ustedes en kilómetros? No sé ¿Dónde vive Valverga? Gracias Bien, en Ayacucho Bien, en Ayacucho ¿Cómo que en Ayacucho? En Arequipa, en Arequipa Claro, yo no sé Si está de broma O estoy diciendo en serio Yo tampoco Bueno, no es mucho A ver No es mucho Para nada, ¿eh? En coche Están hablando O en avión Si es que no hay En bicicleta En bicicleta No, en serio En serio En coche o en avión Vale, vale Porque nosotros Con todos Los demás streamers Que viven en España ¿Tenemos que ir en avión? Por su pregunta En una isla Bueno Nosotros no estamos en isla Estamos en el mismo capitán Nosotros no somos de isla Hostia Pues Que menos Que menos que conocerse Si pueden ustedes O sea, están Al lado ¿Qué? Que están al lado Quiero decir que Que joder Encima tienen la oportunidad Sí, pero ¿Mañana? Quiero que se encuentren ¿Pero para qué? Yo qué sé, tío O sea, algo así Muy Llegamos Nos encontramos Tomamos fotos Le mandamos Y ya cada uno Su casa ¿Exacto? Sí Primero un hola Primero un hola Ni siquiera hablamos No Foto Ya vamos con el celular Preparado Para mandar directo al Discord Pero Damos media vuelta Ni siquiera nos miramos A ver He dicho sin bromas ¿Vale? Por favor Entrense Aunque sea un segundo Sigamos a Perú Vale A ese aeropuerto Porque no sé si tendrán Más aeropuerto Entiendo que El que tengan en Lima Es el internacional Vale Pues Sigamos a ese aeropuerto Cada uno que responda ¿Cuánto tardaría en llegar? Uf El aeropuerto llegó en 3, 4 horas Si no hay tráfico Vale ¿Y Valvega? Yo llego Yo llego en Hora y media Por ahí Ah no Es que No Menos había Una hora La mierda Hostia Pues si que están lejos Ustedes Valvega viene callado El vive El vive Viene dos al avión Dentro del mar Veteo en el mar El vive en el aeropuerto Ahí Está así El camino El camino que voy a tomar Para el aeropuerto Es como se llama Es Hola Cosmo No es la pista No es la pista En donde se mueven todos Hola Cosmo Claro Es otro lado Dentro del aeropuerto En la casita En la casita En el monitoreo De los aviones Ahí Claro Ya Pasó mañana Por puerto 2 Sí Pasó mañana Ya pasó mañana Sí Queda Queda entonces Pónganse de acuerdo Para llegar a la misma hora Vale Porque ya que Vamos a estar en cada puerta De cada avión que aterriste Revisamos Revisamos A ver No Un cartel ¿Te imaginas? ¡Te imaginas! Un cartel Al final creo que no van a venir Chicos No van a venir Y nosotros ahí Chacho Tío ¿Qué estás hablando? Era mí Era mí Era mí Era mí Ay Dios No, no Pero seguro que ahora vienen Venga Vuelos a Lima A ver Desde aquí Claro Entiendo que me reconoce Que estoy en España Cállese Desde mi casa Viajamos desde Lima A Lima Claro Puedes venir a Lima Y después buscar Vuelos ahí si quieres Vale A ver Pongo Gran Canaria Que no es la forma de Gran Canaria ¿No te flipas? Vale Y pongo Lima A ver si venga Al aeropuerto internacional Jorge Chávez ¿Verdad? Vale Y vamos a buscar así Ah no No me deja buscar Sin fecha Venga Ah no Que dijimos que para el Para el domingo Para el domingo A ver A ver A ver Ya tendríamos que estar volando Y le vamos a decir Que nos vamos En una semana Venga Vamos a estar ahí Una semanilla Con los chiquillos Vale La mierda Hola Hola Moja Pero mira Nos vamos a jartar de ellos La polla Mil euros ¿Cuánto? Mil euros Ya fue Dicen Solo el vuelo Sí hombre Por persona Por persona Por persona Dios No falla No falla Nunca más Sí hombre Qué bonito Gran Canaria Me quedo aquí La Hostia Hace al revés Hace al revés Hace al revés Por más Por más De acá para allá A ver cuántas Ahora no busco Porque Joder O sea Fuera coña Mira que hemos dicho muchas veces Tenemos que ir allá Sabes algún día Pero ¿Qué estás hablando? Hay que ganar la lotería Por lo menos Se arrepintió ya Jolines Solo es el vuelo Pero es que solo es el vuelo Tú imagínate luego la estancia y todo el rollo Sí Por persona Por persona Pero Una pregunta Una pregunta así un poco ignorante por mi parte Vale Pero Perú ¿Cómo de grande es el país? Perú es más grande que España Hostia Vale Espera vamos a buscarlo Perú No sé qué decirte Ah sí Sí, sí, sí Es un millón doscientos mil Y España es quinientos mil nomás No, si miran la pantalla Fíjense España Lo pequeñita que es al lado de Perú Perú O sea es como Siempre, siempre Siempre, siempre Un cacho más grande Vale Vamos a ver aquí Y eso que nos quitaron territorio ¿Te vieron nosotros? Ah, sí Nos quitaron territorio En Ecuador Brasil Parte de Brasil Parte por Chile Parte de Ecuador Sí nos quitó más Normal Si ustedes no paran de perder ¿Cómo no? Es verdad Es que mientras más perdemos Más celebramos Sí Claro Por eso Más vacaciones Más azueta Claro Más vacaciones O sea Les quito Ecuador que tienen por encima Brasil que tienen por un lado Bolivia que tienen por un lado Chile que tienen por abajo Y Colombia que también Que tienen por encima Ese Chile Wow Tienen un montón de países Tío Por cada lado Y luego verdad que Lo bueno que tienen Respecto por ejemplo A Brasil Es que ustedes tienen Un montón de océano Es el océano ¿No? Sí El pacífico O sea que Eso está bien ¿En Brasil no tiene océano? En Brasil no tiene océano ¡Hostia! Me había confiado Coño Estaba así No había visto Y digo Coño Brasil es seco Son Brasil es seco Dice Es Es cierto Es Paraguay Nada A mí me ha gustado El lado que se llama Uruuru Me recuerda al niño aquel Del cocodrilo Uruuru 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 Esto que estaban hablando De Cusco Ahora estamos entrando de cosas Vale Y algo que no entiendo Vale Si ustedes Tienen esa tradición Quiero decir la Navidad En verano ¿Por qué nunca adaptaron La Navidad al verano? Porque somos copiones Y copiamos tal Igual como Porque No pereza Ah Ah está bien Oye ¿Y buscamos un Airbnb En Perú? Busca Busca ¿Dota? No creo que hay aquí Eso O no sé A ver Vamos a mirar Vamos a poner Mira Si hay en todas partes Perú Vale Espérate Voy a poner Lima Perú, York A ver Me muero de la risa No te preocupes Cosmos Que a México También vamos ¿No? ¿No el mismo día? ¿Y Monki? Claro que sí Hombre ¿Faltaría más? Monki no me dice Sí No No el mismo día Pero sí vamos Oye Pues tan barato No el domingo Dice El lunes Vamos a ir El domingo Mira No están caros Fíjate este Qué chulo Mira este 45 euros La noche 45 euros La noche Es el mejor Que mi casa Ojo Que estaba barato Que ir a Barcelona O Madrid Me cago en 10 A ver Estoy mirando por Lima Vale chicos Ustedes me dirán Están cerca de nosotros O no Yo no conozco Esos hostiles No Más o menos Aquí No sé si se ve conmigo Pero aquí se ve el mapa Más o menos ¿Cómo nos van a conocer? ¿Acaso no viven ahí? Ah en noviembre Sería los muertos Sí O sea ¿Ustedes no lo celebran? No Ah pues aquí sí Nosotros tenemos el día de todos los santos ¿También es lo mismo? No Primero también No, no, no La festividad de los De los estos En México es diferente Sí, no, no No digo la tradición No Digo Exacto La fecha El 31 es Halloween El 1 es el de los muertos Eso Así es Vale Pues para Si fuéramos a ver A esta peña Vale Y cogiéramos el vuelo Ah Espera, espera Espérate Que nos salimos de la Bancanaria Que salimos de Perú Ojo Ojo Ya es más barato Ya es más barato Porque no salimos de Gran Canaria Salimos de Perú Mira ¿Te ves? Con la línea Aeroméxico Otra razón para ir a Perú Claro Vamos a ver cuánto nos sale ¿Vale? Monkey Ve listando tu maleta Por si acaso Porque no sabes Un día te despiertas Y ya estás ya con la maleta Y la puerta Por si acaso Este es en el avión Este es en el avión Acá te estoy esperando Así te va a decir Yo no sé ¿Qué va a querer? Mira Pues sale todo Por mil euros Ah mira Qué baratito Coño Pues casi lo mismo Que ir desde aquí A Perú O sea que Tampoco te creas Y en económica Eso sí No incluye la facturación Del equipaje Entonces nos Gomemos las maletas No llevan No llevan No llevan equipaje ¿Vale? No Chacho 21 horas Desde Lima México ¿Pues esto qué es? La mierda Están dando la vuelta Para el otro lado Malvega No Dale verga Este men ¿Te acuerdas? Este men Yo tengo stream Yo tengo contenido No Pero qué mierda De mapas este Mierda Fuck 3 2 1 Qué rápido Cuenta No ¿Dónde estoy? 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 No veo Lo leí Lo leí Lo leí ¿Qué cojones? What? Lo leí Lo leí ¿Dónde estamos? Lo leí Lo leí Pip 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 Una pregunta Una pregunta Uy ¿Pim piririm 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 Mira cómo baja El otro Piririm Piririm ¿Qué tareas cabrones? No hagan tareas No hagan tareas Ya, ya, ¿pa' qué? Siga un minuto Ya háganla si quieren, acabamos antes de su sufrimiento No, no, en el minuto es como Donde te conviertes en este, tienes velocidad Pim, piririm, piririm Claro, como Como el somón ni llegó al minuto Pim, 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 pim Pim, piririm, piririm Pim, piririm, piririm Pim, piririm, piririm, pim, pim ¿Tú eres la misma mamá que yo? No, no, no No, no No, no Parece que sí, parece que sí Parece que sí Parece que sí Mira, acá tengo su cadáver, pobrecito Pim, 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 pim Un jamón Pim, piririm, piririm, piririm Pim, piririm, piririm, pim, pim Pim, pim Y si me tengo la música Pim, piririm, piririm No, güey Mira, está así cociando Pim, piririm, piririm Pim, piririm, piririm Pim, piririm Pim, 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 pim Activó el modo por dos colos Para nada es estresante el pico Pim No, pero ¿por qué me matas, tío? Ponte a cantar ahora Si quieres, corre Le tocó a cada uno ya Ah, que tengo una cuenta atrás No Nunca lo había hecho No, no, no No tienes una cuenta atrás, no Cuenta, cuenta, cuenta No tienes nada Mentira Es mentira eso Es bait Era bait, era bait Pim, piririm, piririm, piririm Haciendo las tareas, tío Dios de puta ¿Qué? Pucha madre, ¿cómo es posible? Piririm, 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 pim, pim, pim El mapa Está dentro del juego, ¿sí o no? Ajá Está dentro del server Piririm Nos está haciendo tareas ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Está parado ahí No Joder Voy a bali verga ya Ah, mierda Sí, ya, 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 ya Epica batalla de RobiPlays No, güey No Pediririm, piririm, 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 pim, 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 pim Piririm Es Rom... Ah, ah Déjame en paz Oh, pero Romy nunca se ha botado eso Porque no tiene ni puta idea de se ha botado Es Roma ¿Qué? ¡Que estoy intentando tocar el puto botón! Romy, ahora tengo parado ahí No me dejas Es Valvega Es Valvega, porque vino corriendo donde estaba yo Pero no puedo tocar el botón, me dice que no se puede Que Valvega acaba de solucionar el saboteo Entonces Alexomón Que no soy yo, que es Romy, cabezones Pero Valvega, ¿cómo voy a ser yo, cabezón? Pero ¿qué se juega? Venga, lo que tú quieras No, lo que tú quieras, fuera coña, ya me estoy enfadando Es Romy Alguien va a dormir fue de cama Romy, si no eres tú toca el botón del centro ¡Toma! ¡Lo acabo de tocar! Ya tocó, ya tocó Venga, Vuelvega Venga, fuera, a dos meses es fuera, ¿eh? Vale, pues entonces tiene que ser Vale, Verga No lo sé, porque Valvega estaba al lado mío Y no me hizo nada Yo estaba haciendo armas, yo estaba haciendo armas No, es Alexomón, es Alexomón Estaba destruyendo los meteoritos Yo he... Yo he... Yo he arreglado las comunicaciones, yo le digo eso Valvega pasó al lado mío y no sé, no sé, no me hizo nada Es Furromón, es Furromón No, que no soy yo Yo nomás sé que Romy siempre cierra puertas Y hace electricidad, la luz Y el costo de patropear los métodos códigos Karin, te acabo de votar a ti Como quiera Es que no sé a quién votar Vota a Alexomón ¿Cómo no sea? Es Valvega, es Valvega, Romy, cumpilla Yo no voté por ti ¡No! ¡Fuuu! 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 Yo sí quiero venir a pelotar ¡Fuuu! 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 ¡Mata Monkey! Solo para decir que sí puedo tocar el botón, eh A ver, tócalo Mira, vas a ver, vas a ver Pero sí he tocado un botón Pero ya no podemos le tocar ¿Viste? ¡Ah! Vamos a votarle a él Ahora le votamos a él ¿Cómo se llama él? ¿Se puede tocar el botón cuando no está? Sí Sí, ¿viste? Claro No, pues yo, a mí no me dejó Pues a mí La mira otra vez No me dejó tocar el botón Te lo prometo Estamos jugando Y dice Monkey Tócate el botón Y yo era la impostora Y no me dejaba tocarlo Cualquiera puede tocar el botón Joder Y entonces la otra vez Podría haber ganado la partida No way Y me votaron a mí Yo me votaba a mí mismo Yo me votaba a Monkey Yo me votaba a Monkey Ah, yo voté a Monkey Yo me votaba a Monkey Espérate, que hasta Valvera dice ¿Qué es él? Y dice, bueno, yo voto a Monkey por si acaso Que no, que fui yo Yo me acordaré de esto Yo me acordaré de esto De que me echaron todo Yo me acordaré Sí, sí No te he contado Eso mola, tío Hacerlo a votación Y venga Y echamos al primero que se nos ocurra Y a ver si ya soltamos Y dos veces O es que una tenía que hacer Pues no fue ninguna ¿Tú lo puedes creer? Yo me apunto Yo me apunto Para la próxima Se me olvidará seguramente De aquí a la próxima Pero bueno, no pasa nada Hay que dormir en el suelo hoy día Muy divertido Me alegro, Cosmo Que te lo pasara a pie Mira, podrías haber entrado De verdad Aunque sea nada más que para Que te expulsáramos Está bien que te diviertas Pero hubieras entrado ¿Viste, no? Está bien, pero no me toco los huevos Y entra la puerta No Qué mala gente De verdad Esta gente Es que ¿Por qué les aguanto? Si pues, entra Si no En el stream no puede entrar ¿Por qué les aguanto? No lo entiendo Te lo juro Es que ve Realmente la culpa es tuya ¿Para qué no aguanta? Sí Claro Es verdad ¿En qué momento nos aceptaste a nosotros? No lo sé Nada, chicos De verdad Me ha gustado súper bien Espero que tengan un buen finde No nos esperen en el aeropuerto El domingo, por favor Se los pido Aunque no vamos a ir ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero si no están haciendo el cartel y todo El cartel y todo No Ya lo estamos trasladando ya Para que lo pongan ahí No No me digan eso De verdad No, por favor No, güey Ay, Dios mío De verdad Van a estar en este diario No, es que Ahí hemos contratado Un montón de gente Para que van el cartel Y estos españoles No vinieron Y nos dejaron Malditos españoles Primero los romanadores Y todos las esperanzas Hemos encontrado bailadores Lanzantes de marinera Hay costineros Para que no llegan Hemos cerrado el aeropuerto Hemos cerrado el aeropuerto Porque venían ellos dos Tío Y ahora Nos han cerrado la pista Para que ellos vayan tranquilos Hemos contratado seguridad Pues no, chicos Lo siento Pero al final Eso nos ha complicado La tarde Y no podemos ir mañana Es que mira Son las nueve De la noche Y En teoría el avión salía A las seis de la tarde De mañana No me da tiempo De planificar la maleta Chicos No, no Conociendo a Romy De verdad Créanme No le da tiempo Romy es la típica mujer Que hace la maleta Un mes antes Y dice No, pero no tengo ropa Y dice Te jodes Con lo que queda Te viste Más o menos No es coña Más o menos Ojalá estuviera exagerando Pero no En el último viaje Preparó las maletas Dos semanas antes Y tuve un evento Y tuve que ponerme Un abrigo Y tuve que Abrir la maleta Para sacar el abrigo Porque la había guardado ya A ver Pero Especifica El último viaje que hicimos Fue el de la boda O sea Tenía que tenerlo todo Súper ya planificado No, me refería Antes que el de la boda Claro, claro Antes que el de la boda Y cuál fue ese Joder, a Vitoria Dios Qué tal Te acuerdas Que soy yo, ¿no? No A veces no Mira Cosmo Cosmo ya tenía Hasta la casa de campaña lista, tío Mal Lo siento ¿Estaba cayendo o qué? Algo raro Cosmo Algo raro Cosmo Las manos Donde pueda verlas Cosmo 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 Para dormir al aeropuerto Dice Cosmo 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 debemos hacer una cena y vamos a revivir a la presidencia del país solamente bueno chicos les quiero mucho, la verdad chaito sí, a veces o sea, el domingo queda, ¿no? venga, les veo el domingo ¿vale? en Perú vamos a contratar a los cocineros una sorpresa, a ver quién nos ve, si ustedes en Perú o Cosmo en México vale, venga, ¿a dónde llegamos antes? chaito bueno bueno no sé si salió la canción ah, sí salió el sol el señor de la noche acá hombre, mitad gavilán ¿cuántos años estuvo Romy engañada creyendo que decía gavilán? pues unos 30 más o menos porque fue el año pasado ¿unos 30 años? sí más o menos 30 años sí, porque esa canción que es vieja la escuchó el año pasado sí ¿es verdad? no, sí, sí y yo no, no, no ustedes la cantaron pero después la escuché yo este año imagínate madre mía todo el reggaetón antiguo todo, ¿eh? todo el reggaetón antiguo le gusta esa no la conocía sin excepción yo Don Omar no soy o sea que tampoco sabía no, no es Don Omar es Romy Romy Play Romy Omar Romy Omar no me ven pero estoy bailando ¿sabes? gracias a Dios no me ven Don Romy Don Play Don Play Don Play esto parece la mafia Chao Cosmo Chao mi niño cuídate mi niño cuídate mi niño y en vez de acariciar un gato acaricia un conejo un conejito Rote Don Rote no Don no que no se flipe tampoco suscríbete suscríbete dale like al vídeo suscríbete 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 dale like al vídeo y suscríbete